en simultáneo con la frecuencia modulada, la frecuencia modulada 91.5. Estamos ahora en comunicación nosotros con Marina Acosta, ella es directora de comunicación de la consultora Analogías, hicieron un relevamiento de los últimos 15 días, de acuerdo al impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei, en donde a priori, para consultar un poco la realidad con las conclusiones que tenemos, es que levemente está aumentando la imagen negativa del presidente. Bueno, vamos a hablar un poco con ella, está Marina en comunicación. ¿Qué tal Marina? Buen día, Facundo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar ahí. Bueno, el primer laburo del año, ¿no? Con analogías en donde han consultado prácticamente sobre el impacto de las medidas del gobierno, ¿no? Sí, efectivamente se trata del primer trabajo que nosotros presentamos, lo hicimos ayer, una encuesta nacional que hicimos entre el 10 y el 14 de enero, 2.500 casos y, como vos decías, quisimos relevar las opiniones respecto de, bueno, la evaluación que hace la ciudadanía respecto de este primer mes de gestión y de las primeras medidas de la nueva administración, sí. Bien. Ahora, Marina, ¿te sorprendió algunos datos o era lo esperable? Algunos datos sí, otros no tanto, básicamente la síntesis, digamos, que podríamos hacer de este estudio es que lo que estamos observando es que hay un apoyo, si querés, limitado a la gestión, pero apoyo al fin, una franja de encuestados que se encuentra muy expectante, digamos, sobre los movimientos del gobierno, polarización de respuestas en ciertas preguntas y rechazo, te diría, a las principales reformas propuestas por la nueva gestión. Esa es, digamos, la síntesis de este estudio, que si querés después podemos repasar en particular, pero me parece que esos son los datos principales. Ahora, Marina, con respecto a las medidas económicas que ha implementado y el aumento de los precios, me llama la atención que gran parte de los consultados responsabilizan al gobierno de Milay, en este sentido. Bueno, hay todo lo que es el bloque de preguntas relacionadas con la situación económica, o con las cuestiones relacionadas a la economía, yo te diría que presentan un diferencial bastante negativo para este gobierno. A ver, yo lo que diría es que la principal preocupación que seguimos teniendo los argentinos y las argentinas es la inclusión, ¿no? En este sentido nos encontramos con una opinión pública muy demandante hacia el nuevo gobierno en particular y en esta necesidad de que se estabilice nominalmente la economía. Es decir, que el gobierno pueda controlar este proceso inflacionario que el gobierno anterior no pudo controlar. A partir de ahí, digamos, las demandas son muy fuertes, ¿no? Cuando preguntamos puntualmente a quién responsabiliza, digamos, la ciudadanía sobre el proceso inflacionario, claramente lo que encontramos es que hay un 44% de los encostados. Se cree que el responsable de la escalada inflacionaria de este mes es el gobierno anterior, un 30% cree que es este gobierno y hay un 15% que responsabiliza a los dos, ¿no? Bueno, digamos, las culpas de alguna forma están bastante repartidas, pero aún así, digamos, la ciudadanía le exige mucho a este gobierno, ¿no? Bien, cuando también se habla sobre la resistencia social y sindical al ajuste es enorme la opinión, ¿no? Y se la pregunta es, ¿cree usted que va a haber resistencia social y sindical al ajuste que propone el gobierno? Y la gran mayoría de los consultados son mucho y bastante, ¿no? ¿Con lo que esto se refleja también en un apoyo genuino a las medidas de mi ley? No, bueno, mirá, los datos están como muy concatenados, podríamos decir, ¿no? Porque efectivamente cuando preguntamos... Hay una pregunta que nosotros hacemos que es respecto sobre qué sectores recae el ajuste, ¿no? Y ahí el 52% de la muestra se dice que son los trabajadores y los jubilados los efectivamente ajustados. En otra pregunta preguntamos quiénes creen que son los principales beneficiarios de la política económica de la administración de mi ley, el 46% con de hecho que son los grandes empresarios, ¿no? Entonces, claro, tenés esos dos datos y ese 62% que cree que, bueno, en este escenario habrá mucha o bastante resistencia social y sindical al ajuste. Es decir, hay una clara conciencia en la ciudadanía de que este gobierno está proponiendo un programa de ajuste en todo sentido, ¿no? Ahora, las características de este shock o del intento de shock que propone la administración de mi ley es que hay tanta información en las propuestas, ¿no? Tanto más que tiene que ver con el DNU como el proyecto de ley, que la ciudadanía no termina de comprender qué es lo que realmente propone el nuevo gobierno, ¿no? Bueno, ¿y otro dato que te haya llamado la atención, que te haya despertado curiosidad de lo que han relevado? No, bueno, todo lo que es, digamos, cuando nosotros hablamos de que hay un rechazo a las principales reformas, decimos esto porque atrás de eso están los datos, ¿no? Y ahí tenés, bueno, un 56% que contesta que o se manifiesta en contra de remover la legislación del proceso laboral, un 51% que se muestra en desacuerdo con el ajuste presupuestario en educación, ciencia y tecnología, un 53% que responde que no quiere la dolarización de la economía argentina, un 47% que se muestra en contra de eliminar la obra pública, un 49% que está también en contra de privatizar a las empresas del Estado, es decir, vemos que todas esas propuestas del nuevo gobierno no cuentan con un apoyo social contundente, al contrario, lo que estamos viendo es que hay una mayoría que no está dispuesta a acompañar esa agenda. Yo te diría que eso, en parte, responde a que lo que estamos viendo finalmente es que hay una decepción, ¿no es cierto?, para los que tenían expectativas inmediatas y desaudación también entre los que creyeron que el ajuste lo haría la dirigencia política. Claro, la casta, ¿no? Ahora, Marina, con respecto a la imagen negativa o positiva, hay datos que muestran, bueno, que él va perdiendo por día la imagen, ¿ustedes lo pueden, o sea, constatar con el trabajo? Mira, nosotros no hacemos, hay algunas consultoras que hacen el día a día, ¿no? Nosotros no tenemos esa progresión. Yo lo que te podría decir, a ver, en nuestros datos, la imagen positiva, la imagen del presidente presenta un distancio positivo de 5 puntos y se ubica en un nivel levemente inferior al que se expresó en el resultado de la segunda vuelta presencial, es decir, él tiene 49 puntos de imagen positiva, 45 de imagen negativa. Pero ese dato, mira, yo lo contrastaba con datos que nosotros teníamos de la imagen de Macri, por ejemplo, durante su primer mes de gestión, y Alberto Fernández durante su primer mes de gestión. En ese entonces, el primer dato que nosotros teníamos de la imagen positiva de Macri, en el primer mes de gestión era de 66 puntos, en tanto la de Fernández, de San Alberto Fernández era de 70, y si vos la comparás con este primer dato que tenemos de la imagen de Milay, claramente la encontramos muy por debajo, ¿no?, del promedio de los otros dos, de los otros dos presidentes. Y eso de alguna forma te habla de que tenemos una ciudadanía, insisto, que está muy demandante, que es muy crítica hacia el presidente, y que no tendrá, yo te diría, contemplación, ¿no?, si el presidente, digamos, no se mueve como la ciudadanía está demandando, ¿no? Es decir, claramente lo que demanda la ciudadanía son resultados en la política económica. Y buena parte de la suerte de la administración de Milay se juega en este terreno. Muy bien. Marina, gracias. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Marina Acosta es directora de comunicación de la consultora Analogías, compartiendo un poco el trabajo de esta encuesta.